¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy ¿Cómo no voy a creer? Hiciste todo mal y sanaste mi corazón ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda Que tú eres sueño de tu mala creación? ¿Cómo no voy a creer? 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 Si yo lo intente, por más que nosotros nos esforcemos Jamás podremos agradar a todas las personas que nos rodean Es imposible agradar a todas las personas No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú digas No importa lo que tú hables Siempre vas a encontrar a alguien que está en desacuerdo contigo ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién quiere ver la cara? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si yo me he dado Una de las cosas que yo he aprendido y me he dado cuenta es que Cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios No todo el mundo está alegre con eso Cuando tú haces la voluntad de Dios y decides obedecerle No todo el mundo le agradará eso No toda la gente le agradará Pero a él sí le agradará Y es un libro ¡Amén! ¡Amén!